Es que el Gobierno Nacional sigue desplegado a propósito de la ofensiva económica. En esta oportunidad el Ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, se encuentra en la tienda musical La Mezquita, ubicada en la parroquia Santa Teresa, aquí en Caracas. Vamos a escuchar al Ministro. Nos encontramos aquí con compañeras, compañeros del CENIAT, del INDEPAVIS, de SUDECOP, compañeros de la Milicia, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Ministerio del Trabajo, en esta tarea conjunta de luchar en contra de la guerra económica con la cual la burguesía pretende doblarle las rodillas al pueblo de Venezuela. Y cada vez estamos avanzando en esa tarea de contraponer estas fuerzas negativas a las fuerzas organizadas del pueblo con alegría, con entusiasmo, pero con rigor y con firmeza. Un gobierno fuerte que lucha a favor de los intereses del pueblo. En este sentido hemos estado desde esta mañana haciendo una segunda inspección en esta tienda que ya fue multada con una, bueno, con una multa de 2.000 unidades tributarias por efectivamente no tener un control de inventario, por no tener los libros de compra y venta, por no etiquetar correctamente los productos y obviamente por generar un sobreprecio especulativo. Y desde este punto de vista hemos venido en esta segunda oportunidad para corroborar que hubiesen tomado las medidas en los ajustes de precios. Nos hemos percatado de que no fueron tomadas las medidas, sino que hubo una interpretación a través de la cual hicieron una rebaja del 40% de descuento, hicieron un descuento de 40% y esta obviamente no es la solución a el análisis que se hizo en la primera inspección, en donde pudimos comprobar que hay un sobreprecio en instrumentos como un bongo, que lo tenemos por aquí, un sobreprecio de un porcentaje de 1.735, es decir, este instrumento que se adquiere en 158 bolívares es vendido a 2.900 bolívares. De la misma forma tenemos que las cuerdas para cuatro, un insumo requerido para los instrumentistas que al menos cada tres meses necesitan recomprar, renovar las cuerdas con un porcentaje de sobreprecio de 3.144%. Es decir, el precio de costo de estas cuerdas que está en 2 bolívares con 66 son vendidas en 85 bolívares, cuando su precio justo es efectivamente 5 bolívares con 34. Después de hacer el ajuste del 40% de los gastos operativos más el 30% de ganancia. Del mismo modo pudimos comprobar aquí el monto de las clavijas, que es otro insumo muy importante para las constructoras y constructores de instrumentos. Pudimos comprobar aquí que el precio de costo de las clavijas es de 3.84 bolívares, es decir, 0.61 dólares en origen, 3.84 bolívares. Fueron vendidas, el momento que hicimos la inspección, la primera inspección, en 120 bolívares, era el precio de venta. Un margen de ganancia de 3.025 bolívares. Cuando el precio justo, realizando el costo, aplicando el 40% de los gastos operativos, más el 30% de ganancia, esta cuerda, esta clavija, deben ser vendidas a 7 bolívares con 84. En este sentido, bueno, terminamos, vamos culminando este pase, reafirmando la voluntad del gobierno bolivariano, en conjunto con el pueblo organizado, de derrotar la guerra económica para poder efectivamente construir una patria hermosa, una patria libre, una patria feliz, ahora en esta temporada navideña, ahora en esta temporada de felicidad, donde estamos celebrando la vida, el nacimiento del niño Jesús, y esto, esta guerra económica impuesta por la burguesía, no nos va a arrebatar la Navidad. Así que bueno, adelante a los estudios, dejamos desde aquí el pase.